La mente no me fue 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 Para cobrarles las cuentas Que se han echado conmigo Mi gente anda bien alerta Cargan su pechera y su cuerno de chivo Todos vienen capuchados Muy bien preparados Para darles de tiros Hay cosas que no perdono Unas a los traicioneros Con la muerte me las pagan Si dañan lo que yo quiero Ya se metieron conmigo Y ahorita les digo morirán por eso Sus horas están contadas Más vale que salgas No escaparán de esto Quiero darles un consejo Que no se metan conmigo Por la mala no me ganan Por la buena soy amigo Yo cuido mi territorio Respeto a la jeno No quiero enemigos Soy de la gente de arriba Y estoy a la orden De mi compa el chino Subtitulado por Jnkoil